vaya vaya hola muchachos qué tal cómo están pues déjenme decirles que ahora vamos a hacer un pequeño vídeo nada más pues mostrándoles un pequeño arreglo que vamos a hacer aquí a estas hermosas plantas bellas ahora voy a mostrar ahí de cerca vamos a a sacarla vamos a sacarla para para hacerles una pequeña limpieza porque estas plantas son las plantas que a mí me regalaron las plantitas me las regalaron y entonces este vamos a a limpiar las porque había debajo están ya debajo están bastante tienen hojitas secas y todo eso vamos a hacerles una limpieza les vamos a tirar un poquito de abono también para que ella se ponga más bonita les vamos a contar la historia de estas plantas que ya anteriormente también estuve diciendo de de estas plantitas que esta plantita me la regalaron esta plantita me la regalaron a mí y yo pues hoy he decidido hacer un pequeño vídeo limpiando las porque hace poco que la sembré no la sembré más totalmente por decir así sino que están en una jarra con con tierra vamos a ponerlas acá están en unas garritas con tierra en unas garritas con tierra están y éste están bien bonitas tienen piedritas tiene piedra y agua y un poquito de tierra igual con esta otra que es la misma también mira ahí están bien bonitas mostrándose las ustedes para que miren qué bonitas están estas plantitas hermosas miren están hermosas igual que yo porque dicen ustedes no sí o no pues los hago reír verdad pues déjenme decirles que pues espero que se encuentren bien vamos a continuar con este pequeño vídeo ahí para que ustedes se diviertan y se entretengan un poquito un pequeño receso de un pequeño vídeo vamos a continuar vamos a ver qué más que más platicamos aquí nosotros con ustedes ahí con ese público que está del otro lado de la pantalla vamos a ver si así que platicamos que me que es lo que vamos a hacer ahora vamos a necesitar también una botellita de agua como ustedes pueden ver aquí la vamos a poner y vamos a vamos a continuar con este vamos a poner despacio esto porque déjenme decirles que la la cámara está allá la de aquel de aquel costado ustedes bien pueden notar verdad eso es así que está allá la cámara y entonces también está sobre la mesa y se me va se me va a vender bastante vamos a tratar de hacerlo un poco como les pudiera decir este un poco despacio para no para no mover mucho esto así que ahí vamos a continuar en este pequeño vídeo les vamos a mostrar estas hermosas plantas que le llaman la dicha la dicha cinta cinta le dicen algunos a otros le dicen la mala madre le dicen que porque supuestamente esta planta este hecha los hijos aquí ves en el retoño acá echa los los hijos digamos he hecho una como una flor un retoño y allí van y salta por arriba así y cae para los lados y si hay tierra ella se vuelve a pegar a digamos lo que es el ese retoño porque ahí lleva a los hijos por eso supuestamente le dicen mala madre la planta de la mala madre que le dice este yo poco sé de plantas como ustedes le sé decir también siempre este pero sigue bien bien bonita y ustedes lo pueden notar miren qué bonito esta vez aquí como yo ya les había dicho anteriormente en otro vídeo esta planta yo la la procede aquí ve porque venía bien maltratada pero ustedes pueden ver el color ahorita como esta venía como deshidratada venía bastante más dañadita ya está bien bonita nuevamente me la regalaron déjenme decirles no está el cien por cien pero a como estaba está mucho mejor ya dio vida nuevamente la plantita miren cómo está y tenemos esta otra que ésta está más bonita todavía a mí hermosísima ésta está prestan estas plantitas ahorita lo que vamos a hacer es que como yo miro que tienen aquí abajo tienen hojitas un poco maduras o secas vamos a limpiarlas y ponerles nueva agua y botarles un poco esta agua que tiene y ponerles nueva agua y aquí tenemos la botellita vamos a ponerle la mitad de esta botellita de agua a cada a cada maceterita digamos a cada jarrito y este a cada jarra y entonces este para que quede con agua y vuelve y vamos a tirarle un poquito de café también que el café la va a fortalecer también como les digo que ustedes también no pueden usar el café para las plantas déjenme decirles que no es por nada pero yo lo experimento porque yo son experimentos los que hago yo experimento a ver si funciona como como se suele decir como dicen que a veces si las cosas funcionan porque yo soy curioso entonces yo ya lo ya lo traté el café para las plantas déjenme decirles que bastante útil es bastante beneficioso porque las plantas se ponen bastante frondosas por decir con bastante hoja y muy a menudo están tirando con joyos que se ponen bien bonitas las plantas así que este ese va a ser el pequeño vídeo les vamos a seguir mostrando más así de frente para que ustedes sigan viendo ahí y obvio que también para que sigan viendo aquí mi persona y explicándole un poquito cómo vamos a hacer para limpiar aquí estas hermosas plantas las vamos a volver a poner nuevamente y así vamos a continuar espero que les guste este pequeño vídeo ahí para que ustedes estén se deleten ahí viéndome ahí allí un ratito a mí un saludito ahí para todos ustedes donde quiera que estén ahí para mis amigos donde quiera que estén y este para todos esos amigos cercanos también un saludo ahí pues si me ven aquí por medio de este vídeo bueno vamos a mostrarles a ver cómo es que vamos a hacer espero que se mire bien ahí el pequeño vídeo que les quiero mostrar vamos a hacer a un lado uno vamos a hacer a un lado uno vamos a ver que voy a traer la tijera para por si la necesito vamos a hacer a un lado uno vamos a hacer a un lado uno vamos a hacer a un lado uno vamos a sacar la vamos a sacar me poner aquí así la saque yo ya miren en la fuerza de armas de cerca ahí está la plantita así están las raíces no las podemos lastimar así la vamos a poner esas son las raíces y este es un pasatiempo para mí mis amigos porque yo a veces estoy que no hay lo que hacer y pues aquí la verdad me distraigo con ustedes porque enseñándoles un poquito aquí de miel de mí de lo que yo hago aquí vamos a ver y aquí está la jarra ya está vamos a batir esto es así y vamos a sacar esta agua aquí ve aquí tengo yo vamos a sacar vamos a sacar el agua que tiene aquí hoy por hoy lo voy a hacer así a sacar esta agua que tiene y vamos a agregar otra agua nueva así y ahora lo que vamos a hacer es y aquí está mire vamos aquí está miren ve vamos a quitarle unas pequeñitas hojitas que trae aquí hojitas dañadas si ustedes tienen su jardín también tienen que limpiarlo ordenarlo porque las plantas quiere que se les esté viendo ahí con cariño así ve una tijera todas esas puntitas secas se le van a se le van a tener que quitar todito lo que está seco se le quita tenganme un poquito de paciencia porque déjenme decirles que que quiere que se le haga con cuidado esto y así todas las hierbitas secas se le va a quitar al final yo les voy a enseñar lo que les quité que ustedes van a ver que no es mentira que las plantas también hay que ir quitando la hoja seca toda la hoja dañada ahí está aquí ve tiene las puntas dañadas le vamos a quitar también si yo sinceramente déjeme decirle que si tuviera donde sembrar muchas cosas por favor yo siempre lo de todo va a la venta quedó mire ya quedó ya lista y esta ya ya está lista ahora vamos a vamos a darle con la otra y aquí también trae ve aquí trae las hojas secas ahí también ya está echando raíces estaban que no tenían raíces ahora ya están echando raíces y así así las vamos a ir limpiando para que queden bien limpita a sacarle toda la basura así que reciban un saludo todos ustedes ahí que están detrás de la cámara y un saludo para todos ustedes ahí y ya aquí están las raíces ve ahí se pueden ver las raíces esto quiere decir que si ha funcionado y así están las dos plantitas miren ve así nuevamente la vamos a volver a poner ahí al macetero van a quedar así así que ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar acá con esta tijera vamos a hacer un pequeño agujero aquí vamos a hacer un pequeño agujero para ponerlo vamos a agregar un poquito de café pero solo va a hacer la mitad de una cucharada menos la cuarta parte de una cucharada va a ser digamos la cuarta parte digamos de una cucharada van a hacer la cuarta parte por decir así un poquitito y ahí eso le va a dar fuerza a la planta así y ahora vamos a poner la planta nuevamente ahorita van por buen camino es tan bonita la planta vamos a vamos a poner nuevamente poner nuevamente y ahora hasta se mira más limpia diferente bien bonita y así no quiere que la raíz esté molestando tanto porque la raíz de este tiene mucho que ver tiene que estar ella bien la raíz que no se lastime porque si la raíz se lastima a ella se ponen no 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 en bandera no se ponen bonita así que ahora que ya pusimos el café le botamos un poquito de agua este ya limpia las plantitas un poquito también ya este para que ya vuelvan a tener otro otro suspiro otro otro poquito más de vida vamos a echarle la mitad de esta agua y vamos a echarle agua de embotellada porque ahorita que le estamos haciendo este cambio pues no lo vamos a poner así agua de botella ahí retiramos la mitad de la botella de agua y así ya hicimos la primera vamos a poner por aquí ya es esta lista como ustedes pueden ver ahora vamos a continuar este con la otra pero antes de eso pues déjenme darles un saludo a todos ustedes que están ahí detrás de la cámara un saludo para todos ustedes ahí para todos esos conocidos para esos amigos y para los amigos del facebook también un saludito para todos los amigos que tengo en el facebook hay un saludo para todos ellos que yo sé que por ahí pues también me miran un poquito así que un saludito para todos esos amigos del facebook hay para todos ellos un saludo ahí desde mi parte de carlos para todos ustedes de carlos fuentes así que vamos a continuar con él con el otro el otro déjeme decir el otro jalo del otro jalo de planta que tengo acá déjeme decir lo que ahora tenía ideas de hacer un vídeo un vídeo ofreciendo pescado pero la verdad que pasó el tiempo ya no pude se puso frío porque es que no está en muy buena condición el tiempo el tiempo está bastante frío entonces por eso no pude este hubo sólo un momento pero no estaba muy indicado para hacer un vídeo friendo pescado para que ustedes vieran como yo estaba friendo pescado más adelante les vamos a hacer un vídeo ofreciendo pescado un plazo típico del salvador vamos a hacerle este este un pequeño vídeo ofreciendo pescado con 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 arroz blanco y ensalada que va a quedar delicioso la verdad pero eso va a ser en otro pequeño vídeo ahora pues este no pude la verdad pero vamos a hacerlo continuamente otro día vamos a hacer esto el pequeño vídeo pues se lo estoy este se lo estoy restando ahí ahorita el vídeo se lo vamos a hacer pero va a ser un día que esté más que esté más caliente que lo vamos a hacer el pequeño vídeo de como yo frío pescado y esto va a ser afuera también va a estar asoleado va a ser un día bien bonito un día que esté perfecto para hacer este una comida deliciosa como pescado frito así un plato típico salvadoreño que yo sé que a todos ustedes también les gusta el pescado frito a mí la verdad me encanta el pescado el pescado frito es una comida para mí favorita es mi comida favorita una de todas las comidas que también es favorita para mí el pescado frito yo sé que a muchos de ustedes les encanta así que vamos a continuar ahora nuevamente con con esto otra planta que miren están asistentes como ustedes pueden ver que están echando raíces ya tiene raíces así un poquito pequeña este más después les vamos a seguir viendo les vamos a seguir la ala el seguimiento les vamos a hacer el seguimiento como ya van porque esta planta me la regalaron me la regalaron y puse en diferentes estilos puse estas en agua y puse otras en tierra las que puse en tierra soy sincero se me secaron no 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 prosperaron y está así se me pusieron bonitas así que aquí están las plantas y yo mostrándoles a ustedes ahí vamos a limpiarla también vamos a una pequeña limpieza sacándole las hojas para que estén limpias y tengan más fuerza porque lo que hace esa hoja dañada es que a veces también hace podrir más la planta así que tenemos que limpiar la porque si no la planta se pudre con tanta hoja podrida y le vamos a sacar todita esa hojita dañada aquí yo me ayudo con la tijera y así yo así me entretengo con ustedes y estas plantas que tengo aquí que no quiero que se me mueran tampoco porque yo me gustan entonces yo yo para detener las bonitas es que hay que estar limpiando y con cuidado no llevarle un pedazo que de verdad funcione porque si no espero que les guste un poquito el vídeo ahí que que se entretengan un poquito que me miren ahí todos esos conocidos ahí que me miren a mí aquí limpiando estas plantas a toda esa gente que me conoce un saludito para todos ellos esa familia todos los primos por ahí un saludo para toda esa gente ahí que yo aquí carlos mire limpiando estas plantitas limpiando estas plantitas para que estén bonitas que se miran verde como les digo quitándole todo lo dañado y ahora igual ya la limpia ya ahora igual vamos a batir esto y vamos a vaciar vamos a vaciar aquí ves solo la agua lo voy a hacer así para no sacar la piedra y todo eso pero para hacer una limpieza profunda ya tendría que sacar toda la piedra y lavarla y todo hacerle más proceso pero hoy por hoy pues lo vamos a hacer así nomás vamos a le saqué la agua que tenía para tirarle agua nueva y agua de botella para que quede para que no lleve cloro porque el agua de los de los grifos de la llave allá lleva cloro y todo eso ya tiene la agua y vamos a tirarle también el café y el café que como les digo funciona 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 porque funciona vamos a tirarle como les digo no mucho porque no es que le van a estar bastante es un poquito para que le dé un poco de ácido a la raíz de la planta porque la planta quiere sentir algo diferente digamos que le dé como fuerza para que ella se ponga bonita a la planta así que ya aquí como ustedes pueden ver vamos a poner la planta nuevamente y esta planta no necesita de estarle haciendo tanto esta planta es puestecita y ella queda en su pacta totalmente nuevamente no ocupa de esta la vez esté perjudicando tanto no no un mil se pone y ahí está la belleza de planta hermosa mí así de fácil y bien agradecida esta no ocupa de tanto voy a agarrar otro poquito otra botellita de agua para para echarle un poquito más no tiene que pasar la agua arriba al cojo no nos digamos hasta que están ya comienzan a hablar las hojas no hay que cubrirle mucho de agua porque se van a se ahoga la plantita tiene que ser hasta cierta parte solo las raíces que toquen el agua hasta yo voy a beber agua también tenía sequía tenía sequía yo también igual que las plantas que también se ponen tristes cuando no tienen agua así somos nosotros también como yo siempre les he dicho vaya miren ahí ya terminamos ya limpiamos las plantas quedaron hermosas aquí está la basura que les sacamos ayer la voy a mostrar y se las voy a mostrar nuevamente a ellas como quedaron estas plantas como creen ustedes que quedaron hermosas quedaron pero limpias y todo bien bonitas tan verde citas una planta que para que la verdad esta planta es hermosa esta planta es hermosísima una belleza total al estar las plantas ya las arreglamos les tiramos su fórmula su su café para que ellas den fuerza ya les vamos a mostrar más de cerca y pues esperando que ustedes se encuentren bien yo aquí pues haciendo un pequeño vídeo como siempre mostrándoles un poquito de mí para que me para que miren aquí un poquito de mi persona que aquí está carlos carlos compartiéndoles un poquito a ustedes ahí y deseándoles lo mejor a ustedes también en casa donde quiera que estén donde quiera que se encuentren pues esperando en dios que estén alentados que estén conviene donde quiera que estén vamos a mostrarles más de cerca vaya muchachas y muchachos miren así quedaron las hermosas plantitas miren ve yo creo que ahora quedaron aún más bonitas de lo que estaban porque ya les quitamos lo que fue esos residuos de hojas secas que tenía todo eso se los quitamos ya miren qué bonita se mire esta planta la verdad que la naturaleza es algo como les pudiéramos decir es algo inexplicable algo que en la naturaleza se refleja mucho mucho que lo que es la fuerza y el poder de dios miren vez la naturaleza como crecen las plantas mil ahí está como yo les estaba diciendo dios habla por medio de la naturaleza también porque imagínense como ustedes pueden ver crecer una planta desde chiquitita hasta llegar a grandes así que ahí están las plantas la verdad que qué bonita está yo me enamorado de ellas y al van para arriba estas plantitas ya están tirando nuevos hojitas nuevas vienen hojita aquí desde el retoño hay bien en hojitas y van a echar y hito esta planta se le van a hacer grande la idea es que después la voy a poner en un macetero más grande vamos a irlas acomodando mejor a ellas para que ellas se expandan y se hagan más bonita pero ahorita aquí la vamos a tener porque como también el espacio es un poco pequeño ustedes saben aquí uno vive un poco reducido el espacio en un cuarto pero estas plantitas le dan vida al cuarto también es bueno tener plantas para los que les gustan las plantas también pueden tener sus plantas así bien bonitas con pequeñas este prácticas uno tiene plantas hermosas no ocupa de tanto con pequeñas prácticas uno las obtenía así bien bonitas si ustedes tienen amigas amigos pidan en una rama de una planta pónganla por ahí en este caso a mí me la regalaron y miren qué bonito está la verdad que una muchacha me la regaló me dice yo la planta tengo una planta pero ya siento que yo no la puedo controlar este bosque este tal vez la le hallan la solución y se te pone bonita claro aquí está la planta se puso hermosa miren cómo está entonces a esa amiguita este ella me regaló este esta planta entonces miren qué bonito está y tengo unos tulipos panes que también ella me dio pero eso lo voy a sembrar hasta el invierno si en caso pues este puedo voy a grabar un pequeño vídeo también mostrando el vídeo de los tulipanes que me dio ella que tal vez que son bonitos los colores de los tulipanes también me dio esta planta como les estoy contando y espero pues que les haya encantado este pequeño vídeo eso era lo que yo les quería mostrar hoy este este rato las plantitas que como me quedaron hermosas las plantas y acá de este otro lado miren estos fueron los desperdicios que no fue mucho pero igual miren ahí estaré bastante basura que salió hojas secas residuos que tienen las plantas que a veces se cubre y puede ser que la planta agarre hongo y todo eso y entonces esto le le evita esté quitándole un poco lo que es la basura a las plantas hay que saberlas hasta las limpiando las plantas quiere que uno les esté lidiando son como un niño que hay que estarlo limpiando que hay que estarlo agradando para que estén bonitas ellas también las plantas así que ahí lo vamos a ir dejando con estas hermosas imágenes aquí de estas plantas bueno mis amigos entonces ahí ya pues nos vamos a ir dejando por ahí nos vamos a ir dejando y pues en otro vídeo será lo vamos a seguir viendo esté esperando pues que ustedes se encuentren en casa donde quiera que estén aquí nos vamos a ir dejando aquí ustedes ya pudieron ver cómo quedaron estas plantas quedan hermosas y en otro vídeo vamos a mostrarles otras plantas también tenemos otras plantitas por ahí pero se las vamos a mostrar más a detalle cómo hace el efecto también el café del lo que es la culpa del café el chingaste por decir así hay unas plantitas que están bien bonitas que tengo por ahí también se las vamos a mostrar cómo cómo están esas plantas y cómo funciona en verdad el café para las plantas así que pues ahí lo vamos a ir ya esté despidiendo de ustedes hay un saludo para todos ustedes que dios les bendiga donde quiera que estén y pues yo también así me presenté hoy el día de hoy haciendo ustedes saben mi humildad que ya ustedes saben quién es carlos carlos es este ya para los que lo conocen ustedes saben cómo estarlo y para los que no pues también ya le van a ir conociendo y éste sabiendo un poquito de mí esté mostrándole ya un poquito que esté a ustedes también de lo mío también acá como vivo como es como es la vida mía acá para que ustedes también esté tengamos así como que se interactuemos nosotros verdad es que yo con ustedes y ustedes que tal vez algunos de ustedes que miran los vídeos pues también se entretengan y de eso se trata de seguir la vida seguir adelante y siempre estar a leer y seguir adelante yo sé que hay momentos de tristeza pero también tiene que haber momentos de alegría la vida como digo yo no tiene solo no tiene sentido la vida si solo estamos en un tacto en una forma de ser tenemos que estar a veces yo sé que a veces estamos tristes a veces podemos estar contentos podemos estar en una en un modo tal vez normal también pero la vida lo que les quiero dar a entender yo es que la vida no solo es de alegría ni solo es de tristeza tenemos que tener diferentes maneras de ser así que espero que me entiendan así que entonces ahí nos vamos a ir dejando ya con este pequeño vídeo que le grabé espero que les haya gustado y será hasta la próxima así que bye para todos ustedes bendiciones y así los despedimos mis amigos será hasta en otro pequeño vídeo saluditos para todos espero se encuentren bien feliz noche feliz tarde